La semana pasada Comenzamos hablando de principios de vida Donde dijimos básicamente tres principios Uno para que se refiere a Dios Que es Dios es el dador de la vida Diga conmigo Dios es el dador de la vida Diga conmigo Dios es el dador de la vida A ustedes lo escuché pero a ustedes no Diga Dios es el dador de la vida Dios es el dador de la vida Número dos El hombre es el iniciador Diga conmigo El hombre es el iniciador Tres, la mujer es la reproductora ¿Cómo la cosa? Y los hijos Obedecen And the children Obey No, no pero Say it louder Vamos dígalo fuerte The children obey Los hijos Obedecen Eso es el inicio Para que tú tengas éxito That is the beginning For you to be successful Ahora Hoy vamos a hablar Del principio De la responsabilidad Y voy con usted Dígale al vecino Ahora sí Presta atención Y abre la Biblia Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 Verses 11 and 12 Versículos 11 y 12 Y aquí voy Escuche esto Y Dios le dijo Y Dios le dijo Espero que lo tengas en los dos lenguajes ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol Del que yo te mandé No comieses Y el hombre respondió Pay close attention Ponga mucha atención a esto Lee hija Lee en inglés And he said Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree Which I commanded you You should not eat? And the man answered El hombre respondió Mire lo que respondió La mujer que me diste Por compañera Me dio del árbol Y yo comí Ahora preste atención Preste atención Mire Mire como son las cosas Y como cambian las circunstancias Escuche esto El día que Dios Le presentó A Adán Su mujer En Génesis 2 Adán la ve 90-60-90 Y dice Wow Esto es carne de mi carne Y hueso de mi hueso Estaba emocionado Dijo Wow Esta si se parece a mí No es una vaca No es un animal No es una planta Y él la recibe Y dice Esto si es carne de mi carne Esta va a ser llamada varona Porque un hombre Fue tomada de mí Ahí todo estaba bien Pero el día que él se equivocó Todo cambió Y entonces dijo Oh la mujer que me diste Ella fue la que tiene la culpa Y que pasó con ese amor Y esa pasión Que pasó Porque ahora Le está echando la culpa a ella Escuche esto Escuche esto Ningún ser humano Va a avanzar en la vida Si no toma responsabilidad Escúcheme Escúcheme bien ahora Dijale al vecino No te vayas a enojar Presta atención bien a esto Porque ni siquiera hemos empezado Ningún ser humano Va a tener éxito en la vida Si no aprende a tomar responsabilidad De sus actos Porque tenemos la tendencia A siempre echarle la culpa A alguien De nuestros errores To always blame someone Of our mistakes Fúyese aquí que le duela Push on yourself So it'll hurt Escuche esto ahora Listen to this now Ningún matrimonio Va a tener éxito No marriage will have success Escúcheme bien los casados Listen to me The married ones Y las casadas también And the married ones as well Ningún matrimonio Va a tener éxito No marriage will have success A menos que cada quien Asuma su responsabilidad Unless each one Asumes their responsibility Hey 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 Ningún hijo Va a avanzar en la vida No son will advance in life Si tú no lo enseñas A tomar responsabilidad No, no sé si me estoy explicando Aquí Ya estoy viendo unas caras largas Diga conmigo El principio de la responsabilidad Say with me The principle of responsibility La mayoría de la gente Que está en la cárcel The majority of the people Who are in jail Escuche esto, escuche Listen to this Que cometieron un crimen That committed a crime Escuche esto Listen Siempre dijeron Always said I'm innocent Soy inocente ¿Por qué dicen eso? Why do they say that? No quieren tomar responsabilidad They don't want to take responsibility Ahora preste atención Now pay attention Please pay close attention Por favor ponga mucha atención A esto Porque esto Tiene que ayudarle A que su vida sea transformada This has to help you For your life to be transformed Cuando alguien No toma responsabilidad De sus actos When someone does not Take responsibility Of their own acts Escúcheme Nunca vas a crecer Ni madurar You will never grow Or mature Y siempre vas a ser débil And you will always be weak Hey Siempre vas a ser débil You will always be weak Porque estás siendo controlado Por el temor Because you are being controlled by fear No, no Are you listening to me? ¿Me están escuchando? ¿Por qué? Why? Porque cuando te confrontan con algo Because when you are confronted with something El miedo dice El miedo te dice El miedo te dice Niégalo No fuiste tú Deny it It was not you ¿Qué es lo que estás controlando ahí? What is controlling there? Y eso significa Que te vuelves débil And that means That you turn weak You become a weak person Te vuelves una persona débil And it's very easy to control you Y es muy fácil de controlarte No sé si me estoy explicando Espérese Espéreme Si el temor a ti te controla Y no tomas tu responsabilidad Cualquiera te va a controlar No, no, no ¿Están poniendo atención a esto? Mire esto, mire Voy otra vez con la Biblia Adán dice La mujer que me diste Ella tiene la culpa Yo no, yo soy inocente Un momentico ¿Quién fue el que cometió el pecado? ¿Quién? ¿Quién? Él podía decidir No hacerlo Y aquí voy Tú tienes el poder de decidir Tú tienes el poder de decidir ¿Me estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Si no decides bien Entonces Tienes que tomar responsabilidad Para que superes eso Hasta que no tomes responsabilidad Siempre vas a ser oprimido Por los errores Que cometiste Están aquí ¿Están aquí? ¿Están aquí? Les estoy tratando de explicar Un principio Ahora mire esto Mire, mire, mire Esto es causa y efecto ¿Quién fue el primero Que no quiso tomar responsabilidad? ¿Cómo? Entonces después Cuando Dios se voltea a la mujer ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la mujer? Lo mismo que hizo el hombre Es que la serpiente Me engañó Tampoco quiso tomar responsabilidad Pero ¿Por qué ella hizo eso? Mire Esposo Presten atención a eso Usted es la cabeza Cuando usted no toma responsabilidad Ni su esposa Ni sus hijos Lo van a hacer No, no ¿Usted está oyendo O no me está oyendo? ¿Está oyendo o no? Ella siguió el patrón Que comenzó él ¿Qué hubiese pasado Si Adán hubiese dicho Oh Señor Te pido perdón He pecado contra ti Por desobediente ¿Qué hubiese dicho la mujer? ¿Qué hubiese dicho la mujer? Yo también Oh, me too Pero como abrió Un portal De falta De responsabilidad Nadie quiso hacerse responsable ¿Me están entendiendo? ¿Vamos a tu casa ahora? Vamos a tu casa ahora Dígale ahí al vecino Van a tu casa ahora Van a tu casa Van a tu casa ¿Están listos? ¿Quién dejó todo esto tirado aquí en el baño? ¿Quién dejó todo esto tirado aquí en el baño? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Y el hombre dice Yo no fui Pregúntale a tus hijos Mira como dice Pregúntale a tus hijos Muchachos ¿Quién fue? ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes eso es? Tampoco quieren tomar responsabilidad ¿Por qué se ríe? ¿De qué se están acordando? Nadie quiere tomar responsabilidad Entonces nos convertimos en una familia de irresponsables Ahora usted cree que eso no Pero eso no tiene nada que ver Tu casa es tu escuela Entonces cuando vas a la calle Cuando vienes a la iglesia Cuando estás en tu trabajo Nunca quieres tomar responsabilidad Por eso no avanzas Entonces vienes a la iglesia Te pasa algo Y siempre le quieren echar la culpa al pastor O al líder Ay es que no me cuidaron Es que el líder no me visitó No me saludaron Me vieron feo Toma tu responsabilidad Aquel que tiene responsabilidad de crecer eres tú No te apoyes en nadie más Mientras le estés echando la culpa a alguien No vas a avanzar ¿Me están siguiendo? Esta es la introducción Nada más Ahora sí le voy a empezar a predicar Espérese que estamos empezando Le voy a leer otro versículo Le voy a leer otro Usted va a salir empoderado de aquí Juan 10 17 Juan 10 17 Juan 10 17 Juan 10 17 Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida Para volverla a tomar Therefore my Father loves me Because I lay down my life That I may take it again Who's speaking there? ¿Quién está hablando allí? Who's speaking? Diga conmigo Jesus Say with me Jesus No pero dígalo en inglés Para que practique Say it in English So you may practice Jesús está hablando Consiga en la Biblia Algún lugar donde Jesús No tomó responsabilidad Espéreme, espéreme Jesús fue tan responsable En lo que tenía que hacer Que cuando el Padre lo envió ¿Cómo es la cosa? Diga conmigo El Padre lo envió No titubeó Ok Fue obediente Cuando vino a la tierra Tomó la responsabilidad Que se le había asignado De llevar todo el pecado De llevar todo el pecado Del mundo ¿Están siguiendo? ¿Están siguiendo? ¿Están siguiendo? No se quejó Nunca cometió pecado Pero él dijo Yo tomo la responsabilidad Para que ustedes sean libres El primer hombre No quiso tomar la responsabilidad De su pecado Pero vino otro Que no cometió pecado Y dice Yo tomo esa responsabilidad Y él dijo Y él dijo Yo tomo esa responsabilidad ¡Wow! ¡Wow! ¿Usted me está entendiendo? ¿Me entienden? Y no tiene razón No, no tiene razón No tiene sentido esto El que se equivocó No quiso tomar responsabilidad Pero el que no cometió pecado Dijo Yo respondo por eso Otro versículo Otro versículo Titus 2-2 Titus 2-2 Pero esta es traducción En lenguaje actual ¿Lo tienes? Traducción en lenguaje actual Me gusta esta A los ancianos Diles Que deben ser responsables Que deben controlar Sus deseos Y pensar Bien Lo que van a hacer También deben Confiar en Dios Amar a los demás Y ser siempre pacientes ¿Qué es lo que dice aquí? Hijo La versión Nueva traducción viviente Te la mandé por allí ¿Qué dice? Tienen que ser responsables Cuando aquí dice La palabra Ancianos No piense que son Gente viejita La palabra ancianos Significa aquí Todo el que esté a cargo De alguien O algo ¿Me están siguiendo? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Responsable ¿Cómo tiene que ser? No, no Dígalo fuerte Ok Ahora Voy con usted Voy con usted Ahora sí vamos a empezar Ahora sí vamos a empezar Anote esto Si no aprendes a tomar responsabilidades No vas a crecer como persona You will not grow You will not grow as a person Galatians 6 5 Galatians 6 5 Traducción en lenguaje actual Cada uno es responsable Ante Dios De su propia conducta Cada uno es responsable Dígale vecino Cada uno es responsable No le eches la culpa a nadie De tus boberías Si no No vas a avanzar Le voy a poner un ejemplo En su trabajo Escuche esto Yo fui gerente de una empresa En Venezuela Y escuche esto Un buen trabajador Es aquel Que si se equivoca Puede reparar lo que se equivocó Un buen trabajador no es uno que niega todo Yo no fui Oh it wasn't me Ese no fui yo That wasn't me Yo no estaba aquí con eso I wasn't here with that happen Pero cuando alguien Dice Ese fue mi error Pero ya lo recogí Ya lo reparé Eso se transforma en Trust That is transformed En confianza Cuando alguien es honesto Y es responsable Toma responsabilidad You can trust Puedes confiar En ellos Y a ti te interesa Tener a tu lado gente En la que tú puedas confiar No mentirosos Que no Tomen responsabilidad No sé si me estoy explicando I'm not sure if I'm explaining myself ¿Usted está entendiendo? Are you understanding? Entonces Para que tú puedas avanzar Como persona Como hijo de Dios Tienes que aprender A tomar responsabilidad No permitas que el temor controle tu vida Si el temor controla tu vida Tú eres esclavo de un espíritu ¿Me estás entendiendo? ¿Quién hizo esto? Yo lo hice Me equivoqué Pero ya lo voy a reparar Se acabó It's over Thank you Gracias Escuche esto Un gran hombre O una gran mujer No son los que no se equivocan Son los que se equivocan Y pueden corregir Porque el que le diga a usted Que nunca se equivoca Ese es más mentiroso Que el That one Is more of a liar Than Not possible No es posible We are humans Somos humanos Nos equivocamos We make mistakes Pero hay que corregir But we have to correct it ¿Alguien me está entendiendo? Porque lo Lo veo muy callado Porque I see you kind of quiet Ok Aplaude ¿Por qué? ¿Porque te has asustado o qué? ¿Estás aplaudiendo Porque estás afraid? Entonces Número dos Número dos Número dos Si no aprendes A tomar tu responsabilidad Nunca vas a aprender A tomar decisiones No vas a tener el poder Para poder decidir Porque eres controlado Por el temor Mire Deuteronomio 11 26 Deuteronomio 11 26 Dice esto Deuteronomio 11 26 Behold I have set before you This day A blessing And a curse Aquí te presento La bendición O la maldición You choose Tú escoges ¿Quién va a escoger? Who's going to choose? Hágase así Mire Ponga el dedito así Diga yo escojo And say I choose Ahora escoge bien Now choose well Escoge bien Choose well Porque si no escoges bien Because if you do not choose well No te va a ir bien It won't go well for you Cuando tú tomas malas decisiones When you make bad decisions No te va a ir bien It won't go well for you No tomes malas decisiones Basados en presión Don't make bad decisions Based on pressure Ah yo no puedo hacer eso Porque se va a enojar tal Oh I can't do that Because such and such Will get upset Cada vez que tú tomas una decisión Porque no quieres herir a alguien Every time you make a decision Because you don't want to hurt somebody Eso se va a regresar That will return Te va a pegar de regreso And it'll hit you back Es mejor tomar un mal rato It's best to just have a bad time Apparently Pero al final But at the end Vas a estar en victoria You will be in victory Porque el que toma decisiones Basadas en el poder Y la voluntad de Dios Because those who make decisions Based on the power And will of God Not in fear No de temor Aunque parezca Que es difícil al principio Even though it may seem It's difficult at the beginning Al final At the end Eso te va a resultar En una gran bendición That will result In a great blessing Escúcheme Listen to me En Venezuela Cuando me tocó estudiar Administración de Empresas En Venezuela When I studied Administration of Businesses Hay una materia Que se llama Toma de Decisiones There is a subject Called Decision Making One course Una materia Una clase One class One class Was called Making Decisions Una clase Se llamaba Tomar Decisiones En Business En Negocio If you make wrong decisions Si tomas malas decisiones You can lose money Puedes perder dinero Pero en tu En tu vida But in your life Si tu tomas malas decisiones If you make bad decisions Puedes perder tu vida You can lose your life ¿Me estas entendiendo? Are you understanding? So When you're gonna make decisions Cuando vaya a tomar decisiones Toma responsabilidad Take responsibility Toma tus decisiones Take your decisions Basadas en la voluntad De Dios Based on the will of God Cada vez que tomas decisiones Every time you make decisions Basadas en tu propósito Based on your purpose En tu identidad On your identity Vas a tener éxito You will have success Pero si tus decisiones Son controladas But if your decisions Are controlled Por el temor By fear Vas a ser un esclavo You will be a slave De alguien más Of someone else Listen to this Listen to this I'm going to place an example Wait a moment ¿Cuántos se acuerdan De lo que pasó Con estas Cantantes mexicanas Ya la gente Ni se acuerda ¿Dónde había un hombre? Seguro que usted se va a acordar No me acuerdo Como que se llamaba Sergio Tenía un grupo de niñas Donde entraba la Trevi Y las tenía como esclavas ¿Usted se acuerda de eso? Ahora escúcheme ¿Por qué ¿Por qué No se iban? ¿Por qué no se escapaban? Porque tenían temor ¿Me está entendiendo? Y ninguna quería tomar La responsabilidad De hacer la decisión De denunciar Lo que estaba pasando So they took the decision So ellos tomaron La decisión De ser esclavos Wow By fear Por temor And by convenience Y por conveniencia Porque entonces decían Bueno no importa Que me abusen sexualmente Pero aquí tengo Una familia Comida Y donde vivir Wow ¿Usted está entendiendo Lo que está pasando? No se atrevían A tomar una decisión Tomaron una mala decisión Y después decían ¿Y cómo le explico A mi familia Esto que está pasando? Entonces había temor Por todos lados ¿Quién estaba Controlando las decisiones? ¿Quién estaba Controlando las decisiones? El temor El temor Yo te hago una pregunta ¿En qué están basadas Basadas tus decisiones? ¿Se me quedaron callados ahora? ¿Se me quedaron callados? ¿Se me quedaron callados? Hay un enemigo Que quiere controlarte Para que tú no tomes La decisión De ser obediente A Dios Hay un enemigo Que quiere tratar De tenerte oprimido Y que tú sigas Estancado en lo mismo Hasta que tú no tomes La decisión De ser libre Y salir de esa esclavitud Salir de ese pecado Tomar responsabilidad Tomar la decisión correcta No mereuar No importa que Hasta que vino una Y tomó la decisión Y se destapó todo eso Entonces no solamente Una fue libre Todos fueron libres Porque hay alguien Que tomó la autoridad Tomó el poder De decidir lo correcto Y dijo Yo no voy a seguir siendo Enclavo aquí Salgo de aquí No te dejes controlar Por el temor Toma la decisión De ser libre De avanzar De seguir adelante Vamos Alguien dice Estoy entendiendo Voy con los jóvenes Voy con los jóvenes Si tú en la escuela No haces lo correcto Porque no es Nice Y se van a burlar De ti ¿Quién está controlando Tu vida? En tu casa Le dices a tu mamá Oh yo hago lo que yo quiera Yo soy grande Ya No seas tonto Alguien más Está controlando tu vida Un tonto en la escuela Que te hace creer Que tú tienes que ser Parte de ese grupo ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? So you are acting in fear Entonces estás actuando En temor En front of your family En frente de tu familia You say No I'm a man Tú dices Oh yo ya soy un hombre Yo ya soy una mujer Pero en la escuela Pero en la escuela Eres controlado por el temor You are controlled by fear Because you say I need to fit in Porque dices Yo tengo que I need to be part of this Tengo que encajar Tengo que ser parte de esto No seas bobo Don't be a fool Te están controlando tu vida They are controlling your life You are just trying to be part of One group of fools ¿Quieres ser parte de un grupo de tontos? ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Hágalese a su hijo Do like that to your child En la casa si te crees el grande At home you think you're all that Oh yo no voy a comer eso Oh I'm not going to eat that because Esa comida a mí no me gusta I don't like that food Y en la escuela te dicen Si no comes eso No eres parte de nosotros And at school they tell you If you don't eat it You're not a part of us Qué bobo Such foolishness ¿Quién te está controlando entonces? Who is controlling you then? Estoy esperando que usted dijera un poquito I'm waiting for you to digest a little Ok Ok vamos a seguir We're going to keep going ¿Están aprendiendo algo? Are you learning something? Ok pero aquí voy con los hijos Con los padres y los hijos Here I go with the parents and the children Espérenme que Apenas estamos empezando en esto Wait because we're just beginning in this Sonríele al vecino y dígale Smile to your neighbor Esto es el principio This is just the beginning Espérenme, espérenme Wait, wait Anote esta ahora Write this down now Si no le enseñas a tus hijos If you do not teach your children A ser responsables To be responsible Les estás diciendo Que pueden hacer lo que quieran Y no hay consecuencias You're telling them They can do anything they want Without consequence Hay padres que hoy en día Me dicen There are parents nowadays That tell me Yo no sé qué hacer Con estos muchachos I don't know what to do With these kids ¿Cómo le explico Que ande por el buen camino? How can I explain them To go down the good path? It's not impossible No es imposible But it's harder Pero es más difícil Te voy a decir Donde empezó el problema I'm going to tell you Where the problem began Te voy a decir I'm going to tell you Escuche esto, escúcheme 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 Proverbios 13, 24 Proverbs 13, 24 Proverbs 13, 24 El que detiene el castigo A su hijo Lo aborrece Más el que lo ama Desde temprano Lo corrige He who bears his rod Hates his son But he who loves him Disciplines him promptly Vamos a aplaudir Aplaudir Come on, aplaudir Y ahora digan El vecino Si hubiese sabido eso antes Now tell your neighbor If I would have known That before Mire esto Look at this Mire esto Look at this Vienen y le dicen Mira lo que hizo tu hijo They come and tell them Oh, look at what Your child did Quebró un carro Allá Hizo esto y lo otro He broke this And this This and that Y los padres Hacen esto And the parents Do this Un momentico Wait a moment No, seguro Que ese no fue mi hijo No, I'm sure It wasn't my son No puede ser It can't be Yo le he enseñado I've taught him A comportarse To behave Usted Usted Váyanse para allá Váyanse para allá Que yo resuelvo esto I will resolve this Y salen los padres A tomar una responsabilidad Que no es de ellos And the parents Come out and take A responsibility That does not belong to them Cuando tú no le enseñas They are not the parents Tú eres el padre Tú eres la madre Me están entendiendo Are you understanding Pero cada vez Que tú tomas responsabilidad Por lo que no te corresponde No los estás ayudando You are not helping them Me están entendiendo Are you understanding No, no Pero díganme algo Come on But say something Algunos se me están enojando Ya Enseñale a tus hijos A tomar responsabilidad Enseñalos A enfrentar Eso hiciste No le diga No, no pudo haber sido No, no, no Nunca ¿Cuándo? Si este muchacho Es un santo Ese se la pasa Todo el día Allá orando En su cuarto ¿Por qué se ríe? Y entonces se entran Se echan tremendo round Con todo el mundo Y qué es lo que te interesa Te interesa Es lo que los demás digan ¿Quién está controlando Tus decisiones entonces? El temor De quedar mal Delante de la gente Entonces le estás enseñando A tu hijo A no tomar responsabilidad Ay pastores ¿Y si lo meten preso? Déjalo que lo metan preso Ay pero yo no aguantaría eso Oh but I couldn't take it ¿Quién se metió en el problema? Who got in trouble Ahora escucha esto ¿Dónde tenías que haber comenzado? ¿Dónde tenías que haber comenzado? Vamos a retroceder el video We're going to rewind the video Cuando nació When they were born Y de cero a siete años Y de cero a siete años Tú tenías que enseñarle responsabilidad Pero si tú todo el tiempo evadías todo Los hijos tuyos son una esponja Son una esponja Son un vacío Están absorbiendo todo They are absorbing everything They're looking at you Te están mirando ¿Me están entendiendo? Are you understanding? A ver respire un poquito ahora Now breathe a little bit Sí para que sigas recibiendo So that you may continue to receive Don't make mistakes No haga errores Todavía estás a tiempo You're still in time Haz a tus hijos Que tomen responsabilidad Make your children Take responsibility Mire esto, mire Look at this, look Le voy a contar algo Que vi en estos días I'm going to tell you Something I saw these days Escuche esto, escuche Listen, listen Aprenda de esto Aprenda de esto Learn from this Escuche esto Listen El otro día Estaba viendo un documental The other day I was looking at a documentary De gente que era Extremadamente millonaria Y rica Pasan a un hombre Que dice Le preguntan Le dicen ¿Cuántas casas tienes? How many houses do you have? Dice, oye La última vez Creo que eran Treinta He said, oh yeah Last time I checked I think it was about thirty En todas partes del mundo Around all the world Después El reportero le pregunta ¿Y cuántos carros tienes? The reporter would ask How many cars do you have? Oye, creo que son como ciento cincuenta Oh, I think it's about a hundred and fifty Ni siquiera sabía He didn't even know Dice Ah, ok ¿Qué recuerda Uno de los carros que te guste? And he said Can you remember a car that you'd like? Ah, hay un Bugatti There's a Bugatti Que cuesta dos millones de dólares That's worth two million dollars Escuche esto, escuche Listen En estos días Se le rompió una llanta And these days A tire popped Y Me costó cuarenta mil dólares Que vinieran y me la arreglaran And it was forty thousand dollars For someone to come and fix it And for him That was like nothing Ahora escuche Now listen Entonces dice ¿Y por qué tú tienes A tus hijos trabajando Allá afuera? So they asked him Why do you have your kids Working out there? Escuche esto Mire la cantidad de plata Que tiene el hombre Look at how much money This man had Y los hijos Vestidos de jardineros And the children Were dressed as gardeners Cortando pastos Sembrando matas Mowing the yard Cutting plants Y él dice ¿Pero por qué tú Los tienes trabajando ahí Si ellos son tus hijos? And he would ask Why do you have them There working If they are your children? And he said Si yo no les enseño El valor de trabajar He said If I don't teach them The value of working Para recibir To receive Ellos van a creer Que todo es fácil They will think That everything is easy Espéreme, espéreme, espéreme Wait, wait Y después dice Y cuando tú te mueras Le vas a dejar todo And when they ask him When you die Will you leave everything to them? No No La mayoría de lo que yo tengo Lo voy a donar The majority of what I have I will donate it Y tus hijos And your children Ellos tienen que aprender A trabajar Como yo lo hice They have to learn to work Just as I did Por eso los estoy enseñando That's why I am teaching them ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? ¿Por qué usted cree Que el pueblo judío Siguen siendo millonarios Le enseñan a sus hijos They teach their children Usted no Not you Usted dice El muchachito hace así The young man goes like this Ya todos tienen El iPad nuevo El iPad El iPhone nuevo El Mac nuevo Y usted sale Y se lo compra And you go out And you go out And buy it for them Enséñale a ser responsable Teach them to be responsible Escúcheme Después anda con el teléfono Así jugando Now they have the phone They're playing with it And they Throw it Dame otro Que se me cayó en el río Give me another one Because it fell in the water Y usted va y se lo compra And then you go and buy it ¿Qué le estás enseñando? What are you teaching them? No importa que no seas responsable No, it doesn't matter If you're not responsible I'll cover you Pastor, pero Yo trabajé Para que mis hijos No pasen lo que yo pasé Pastor, but I work hard For my kids To not go through What I went through Los estás enseñando mal You are teaching them wrong Because they will never learn The value of being responsible No sé si me estoy explicando I'm not sure if I'm explaining myself Escuche esto, escuche Vamos a la Biblia Para que no diga El pastor me está atacando a mí Escuche esto Escuche esto Cain y Abel se pelearon Cain and Abel fighted ¿Sus hijos se pelean a veces? Do your children fight sometimes? ¿Qué? Entonces Cain mató a Abel So Cain killed Abel A su hermano His brother ¿Y qué hizo Adán? What did Adam do? ¿A Adán no se le dijo No, no, mi hijo No, no Llévenselo, llévenselo Llévenselo, llévenselo Él no fue Solo habían dos ¿Ah? Usted se ríe, ¿verdad? Solo habían dos en el mundo No, él no fue Él no fue que lo mató ¿Qué hizo Adán? ¿Dónde está Adán Cuando Dios está lidiando con Cain? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba en sus cosas Ahora usted va a lidiar con Dios Por su responsabilidad ¿Usted me está entendiendo? Tiene que entender Qué decisiones traen consecuencias ¿Me está entendiendo? Si no le enseñas eso a tus hijos Le estás enseñando mal Especialmente en este mundo que vivimos Vamos, dígame algo Porque Vamos, dígame algo Como no lo estoy diciendo Las siete formas de hacerse millonario Número cuatro Número cuatro Número cuatro El que aprende a tomar las decisiones correctas Es el que va a tener éxito Y va a ser bendecido Es el que va a tener éxito Luke 10 40 y 42 Let's read that 40 y 42 Vamos a leerlo Are you ready? Están listos Pero Martha Se preocupaba con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor No te da cuidado Que mi hermana me deja servir sola Dile que me ayude But Martha was distracted With much serving And she approached him And said Lord You do not care That my sister has left me To serve alone Therefore tell her to help me 41 41 Jesus answer Respondiendo Jesús Le dijo Martha, Martha Afanada y turbada estás And Jesus answered and said to her Martha, Martha You are worried and troubled About many things Muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria Y María escogió la buena parte But one thing is needed And Mary has chosen that good part Diga conmigo María escogió lo mejor Say with me Mary chose the best No, no lo escuché I didn't hear you Say it Say it in English Dígalo en inglés Mary chose the right thing María escogió lo correcto Escúcheme, escúcheme Listen to me Escúcheme Listen to me Mire esto Look at this Look at how things work Are you paying attention Allá en su casa They're at home No me apague ahí la transmisión Don't turn off the transmission now Listen to this Escuche esto Jesús llega a la casa Jesus gets to the house Martha Martha ¿Qué es lo que estaba pensando? What was she thinking about? ¿Qué estaba pensando? What was she thinking? Oye, ¿qué va a decir la gente? Oh, what are the people going to say? Y yo con esta casa patas arriba Jesus came and my house is a mess Ah, ella arregla todo ¿Qué estaba pensando? What was she thinking? Pero María But Mary Escogió Chose Una escogió No Deleitarse en la presencia de Dios One chose to not delight In the presence of the Lord Otra escogió Another one chose Y Jesús dijo And Jesus said Ella escogió lo mejor She chose the best Pay attention Ponga atención Every day you have to make decisions Todos los días tiene que tomar decisiones Be sure that you take the right decision Esté seguro de tomar la decisión correcta Siempre la decisión correcta tiene que ver Con estar pegado a Dios Always a correct decision is to be near God Cualquier cosa que te aparta de Dios Anything that draws you away from God That is not the right decision Esa no es la decisión correcta Y Jesús dijo esto And Jesus said this Ella escogió la buena parte Ella tomó la decisión correcta She chose the good decision Y nadie se lo va a quitar Cuando tú tomas la decisión correcta Cuando tú decides pegarte a Dios Cuando tú decides amarrarte a Dios Cuando tú decides que Él sea el que te guíe Esa decisión Te va a mantener pegado al Dios vivo Te va a mantener pegado al éxito Te va a dar el poder para tomar mejores decisiones Te va a dar la autoridad Para que Dios te respalde Pero si tomas la decisión mala Pero si tomas la decisión mala Vas a estar solo Y vas a fracasar ¿Vas a fracasar? ¿Me están entendiendo? Pregúntale al vecino ahora ¿Estás entendiendo eso? ¿Estás entendiendo? Pastor, fíjese que Yo tengo otras cosas que hacer Para mí es muy difícil buscar a Dios Esa es tu decisión Le tengo una noticia Cada vez que decides por Dios Esa es la decisión correcta Mire, listen to this Escuche esto Escuche esto Mire cómo es la gente Y cómo le cuesta tomar decisiones Y cómo es difícil Para ellos hacer decisiones A veces hay gente que dice Pastor, quiero hacerle una pregunta A veces hay gente que dice Pastor, quiero hacerle una pregunta Ajá, hágame la pregunta Sí, hágame la pregunta Fíjese que estoy pensando en esto Y en aquello Y en tal, para allá Y en tal, para cual Entonces yo le digo Bueno, te voy a decir Lo que le dice la Biblia Cuando le digo lo que dice la Biblia Cuando le digo lo que dice la Biblia Se enojan conmigo Ah, el pastor no me quiere apoyar Porque lo que querían era Que yo les aprobara La mala decisión ¿Me están entendiendo? Para que después Cuando le vaya mal Dice Ay, el pastor me dijo esto Mire cómo es la cosa Porque no quieren tomar La decisión correcta Basada en la Biblia Porque va a comprometer A lo mejor relaciones Con otros Deje de estar tratando De complacer a la gente No se puede Olvídese de eso Aprenda a estar pegado a Dios A servirlo a Él No merece Ay, es que si yo hago eso Voy a perder la amistad De fulano Y Él te va a salvar De todo tu pecado Allá, dígame algo Allá en su casa Porque aquí se murieron todos Dígame algo ¿Me están entendiendo? ¿A quién quieres complacer tú? María escogió la buena parte Ella escogió rendirse A los pies del maestro Ella escogió lo correcto No se dejó presionar Por la hermana La hermana pensó Que Jesús la iba a apoyar A ella Marta pensaba Que Jesús iba a decir Oye María, ¿verdad? Anda a ayudar a tu hermana Y que dijo Jesús Ella escogió lo correcto Y tú eres la que está afanada Por las cosas de este mundo Escoge bien, hijo Escoge bien, hija No escojas al mundo Escoge a Dios Busca primero el reino de Dios Y su justicia Todas las demás cosas Vienen por añadidura Diga conmigo Mi bendición viene Say with me Mi bendición viene Vamos, dígalo Mi bendición viene Porque yo tomé la decisión correcta ¿Alguien entiende eso? Pregúntele al vecino ¿Estás aprendiendo algo? Diga conmigo Voy a ser responsable Say with me I will be responsible Diga conmigo Voy a ser responsable Say with me I will be responsible Otra vez dígalo Again, say it Mire esto, mire Look at this, look Mire lo que pasa aquí en la iglesia Look at what happens Here in church Alguien viene a la iglesia Someone comes to church Está bien por un tiempo They're fine for some time Después alguien lo corrige And then someone corrects them Un líder de casa de paz Un mujer A house of peace leader A usher Whoever it may be Oh mire No es por esa puerta Que tiene que salir Es por esta Hey look You can't go out that door You have to go through this one Ya no vuelvo más A esta iglesia Oh I'm never coming back To this church No respetan a la gente They don't respect The people here Y se ponen así Miren chavos And they go like this They get all fluffed up O sea tomaste la decisión So you make the decision De no seguir creciendo To not continue growing Porque tú crees Because you think Que hay que complacerte a ti That you have to be pleased Por aquí, por aquí This side, this side I'm not here to please you No estoy aquí Para complacerte a ti I'm not here to please you No estoy aquí Para complacerte I'm not here to please you No estoy aquí Para complacerte I'm here to please God Estoy aquí Para complacer a Dios Y esta Biblia dice And this Bible says Que te sujetes A las autoridades Que fueron puestas For you to submit For the authorities That were placed Que las autoridades Fueran puestas por Dios Because the authorities Were placed by God Sean buenas O sean malas autoridades Be it they are bad Or good authorities Miren esto, miren, miren Look at this Look, look, look La gente siempre dice Ay sí, pero con líderes Como eso Yo no, no, no The people might say Oh, but with leaders Like that No, no, no Not me Mire, le voy a decir Le voy a hablar De un mal líder Look, I'm going to speak To you of a bad leader Saul Saul El rey de Israel The king of Israel Se apartó de Dios El Espíritu Santo Se apartó de él Y David dijo Estas palabras Que nunca se levante Mi mano Contra el ungido De Jehová Por eso David Es el rey Más recordado Por eso la Biblia Dice en el libro De los hechos Capítulo 13 David es un varón Conforme al corazón De Dios David is a man According to the Heart of God ¿Cuál es la característica? What is the characteristic? Obedience Obediencia ¿Cuál es? What is it? ¿Cuál es? ¿Cuál es? What is it? ¿Me están entendiendo? ¿Están entendiendo? Ok Dígale al vecino Recibe Y revive Tell your neighbor Recibe Y revive Número cinco Oye Se va a acabar el tiempo Número cinco ¿Están aprendiendo algo? ¿Están aprendiendo algo? Todavía me falta Pero vamos a darle esta Y otra y ya We're gonna get to this one And one more And that's it Si tú no tomas Decisiones buenas If you don't make good decisions Otros la van a tomar por ti Others will take it for you ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding me? ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Segunda de Pedro 3.17 2 Peter 3.17 Así que ustedes Queridos hermanos Esta es nueva versión internacional Así que ustedes Queridos hermanos Puesto que ya saben Esto de antemano Manténganse alerta No sea Que arrastrados Por el error De los libertinos Pierdan la estabilidad Y caigan Therefore dear friends Since you have been Forworn Be on your guard So that you may not Be carried away By the error And the lawless And fall from Your secure position Hey pay 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 attention To this Ponga atención a esto A veces tú crees Que tú estás tomando Tu decisión Sometimes you think You are taking your decision Y la decisión La está tomando otro But the decision Is taken by others Y tú lo que estás Es siguiendo La decisión de otros And what you are doing Is following the decision Of others Cuando viene alguien Y te dice When someone comes And tells you Oye pero tú ¿Qué haces en esa iglesia? Eso no es de Dios Oh what are you doing In that church? That's not of God Ese pastor No no es no That pastor No 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 salte de ahí Get out of there Y tú tomas la decisión And you make the decision ¿Quién tomó la decisión? ¿Tú o el que te dijo La mentira esa? Who made the decision? You are the one Who came and lied to you Hey hey ¿Me están oyendo? Are you listening to me? ¿Quién tomó la decisión? Who made the decision? Eres Una víctima De alguien You are a victim Of someone Que influenció tu mente That influenced your mind Yo le quiero decir algo Hijo And I want to ask you Something to No dejes que nadie Te ponga veneno En tu cabeza Do not let anyone Put poison in your head Cuando alguien te quiera Envenenar When someone wants to poison you Usted digale Te vas en el nombre de Jesús You tell them You leave in the name of Jesus No permito que nadie Me envenene la cabeza I do not allow anyone To poison my head Y te voy a decir esto And I'm going to tell you this En la iglesia No existe gente Que no se equivoca In the church People that do not make mistakes Do not exist Children I make mistakes Mi esposa se equivoca Los líderes se equivoca Pero yo tomo mi responsabilidad Usted me está entendiendo Y seguimos adelante Si tú te enfocas En los errores de otros Vas a tener que irte A otro planeta Porque nadie es perfecto El único que no se equivocó Se llama Jesucristo de Nazaret Por eso Él fue capaz De tomar tu responsabilidad Pero tú tienes que tomar La decisión De seguir adelante No importa qué No importa qué No importa qué Sigue adelante Sigue adelante Supera los tropiezos Sigue avanzando Sigue avanzando Que el día que tengas el éxito Vas a mirar atrás Y vas a decir Todo lo que tuve que pasar Y vas a decir Todo lo que tuve que pasar Para estar en victoria Conozco a muchos I know many Listen, listen Escuchen En toda la historia de esta iglesia Conozco a muchos Que tomaron La mala decisión Que tomaron La mala decisión ¿Cómo le explico esto? ¿Cómo le explico esto a ti? Hay jovencitos En la cárcel Hoy en día Y otros muertos Y otros muertos No estoy jugando Algunos de ustedes Los conocen El día que mataron A este jovencito Aquí en Raleigh Me dolió en mi corazón Porque estaba en la iglesia Y por las mentiras De alguien Que le influenciaron Su mente Salió de aquí Cayó en drogas Cayó en robos Y terminó asesinado Y se terminó Y se terminó Dijo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste Entender antes? ¿Por qué no pudiste Entender antes? No te dejes Influenciar Por alguien Que no tiene Nada que darte Por eso la Biblia Dice así Mira el testimonio No te dejes guiar Por las habladurías De cualquier persona Mira el testimonio Mira el testimonio Y sigue adelante Es imposible Hijo Escúcheme esto Si alguna vez Usted siente Que yo le he fallado Le pido perdón Pero no permita Que eso Te haga salir Del propósito De Dios Escúcheme eso Escúcheme eso No hay ninguno Ninguno en la Biblia Ninguno de los apóstoles Ninguno de los reyes Ninguno de los profetas Que no haya tenido Por lo menos un error Que no haya tenido At least one mistake ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding me? Mira el testimonio Look at the testimony Y avanza And advance Avanza Ya vamos a terminar We're about to finish ¿Ya se quieren ir? Did you want to leave? Los que se quieran ir Los bendigo Váyanse a mí Those who want to leave I bless you Go Amen Un día Jesús Hablaba a principios Como esto A los discípulos One day Jesus Was speaking about Principles like this To his disciples Y empezaron a decir Entre ellos And they started To say amongst them Oye pero esto está duro Oh but this one's hard man Y Jesús les dijo And Jesus told them ¿Se quieren ir también? You want to leave as well? ¿Se quieren ir? You want to leave? Váyanse Go Y Pedro dijo esto And Peter said this ¿A dónde iremos? Where shall we go? Pregúntele al vecino ¿Y a dónde iremos? Ask your neighbor Where shall we go? Si solo tú tienes Palabras de vida eterna If only you have Word of eternal life Pregúntele Pregúntele Ask them Ask them El único Que no se equivocó Nunca The only one That never made a mistake El único Que vivió en obediencia The only one That lived in obedience El que tomó La decisión The one who made The decision De llevar todos Tus pecados To take all Of your sins Más Jesucristo De Nazaret A pesar de toda La presión Que tuvo No se dejó Engañar A pesar de que El demonio Le dijo Pero te van a Crucificar Más bien Haz mi voluntad Y te doy Todo lo que quieras Y Jesús Le respondía Con la palabra Todo el tiempo Le respondía Con la palabra Todo el tiempo Le respondía Con la palabra Porque respondes tú Yo quiero decirte Que el Cristo Que venció Ahora te hace a ti Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Si tú estás dispuesto A ser como Él Todas las decisiones De Jesús Estaban basadas En su identidad Y en su propósito Y en su propósito ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Cuando a Jesús Le decían Mi Padre Que está en los cielos Él es mi identidad ¿Cuál es la tuya? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Dígalo Soy hijo Del Rey de Reyes Si eres hijo Si eres hijo Cuántate Como Jesús Lo hizo Me están siguiendo ¿Cuál es tu propósito? Nunca tomes decisiones Que te van a sacar De tu propósito El propósito de Dios Es empoderarte Es para hacerte fuerte Para que pelees En contra del diablo Para decirle al demonio To tell the devil Vete de mi casa Get out of my house Vete de mi vida Get out of my life Vete de mis hijos Get out of my children Vete Get out Para que tú tomes la decisión De vivir en victoria To live in victory ¿Quién quiere vivir en victoria? ¿Quién quiere vivir en victoria? Vamos, ponte de pie ¿Quién quiere vivir en victoria? ¿Quién quiere vivir en victoria? Toma la decisión De ser responsable Toma la decisión correcta Make the correct decision Vamos Vamos a hablar en lenguas Porque tienes que ser libre De ese temor Because you have to be free Of that fear Very well, listen to me Tengo dos instrucciones de Dios I have two instructions of God La primera The first one Usted tiene que ser libre You have to be delivered You need to be free today Tienes que ser libre hoy Hoy vas a salir de aquí Libre del temor You're going to leave here Free from fear Libre del que dirán Free of the what you can say I don't care What people said about me No me importa No me importa lo que la gente Diga de mí I care about what God said to me Me importa lo que Dios Diga de mí ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Usted tiene que ser libre de eso You have to be free from that Libre del temor Free from fear Libre del temor De tomar responsabilidad Free of the fear Of being taken responsibility Sea responsable Be responsible Parézcase a Jesús Be like Jesus Y Él te va a levantar And He will lift you up Jesús fue levantado de la muerte Jesus was lifted from death Porque tomó responsabilidad Because He took the responsibility Hoy tú vas a ser levantado Today you will be lifted De las mentiras del diablo Of the lies of the devil De la opresión del enemigo Of the oppression of the enemy Porque tú tomas responsabilidad Because you take responsibility Padres Parents Toma responsabilidad Take responsibility Enséñale a tus hijos Teach your children No tengas temor Don't be afraid ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Don't be afraid No tengas temor No te muevas por temor Don't move by fear La Biblia dice The Bible says Que el que se mueve por temor That the one that moves by fear Recibe castigo Receives Vamos, cierre sus ojos ahora Close your eyes now You're gonna pray with me Vas a orar conmigo Vas a orar conmigo You're going to pray with me Let's do it in English first Vamos a hacerlo en inglés primero And after that We're gonna do it in Spanish Y de ahí lo vamos a hacer en español If you speak English Say it with me Si habla inglés Dígalo conmigo Father Right now I recognize That I've been living in fear And I renounce To every spirit of fear And I declare that I am free In Jesus name Amen Vamos en español ahora Diga conmigo Padre Yo reconozco Que soy pecador Renuncio A todo espíritu de temor Vamos No los escucho Diga Yo renuncio A todo espíritu de temor Lo he hecho fuera de mi vida Se va En el nombre de Jesús Amén